Señor, ayúdanos a todos los días, negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día para seguirlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solo tú, Señor. Sentía vivir la vida en temor, y me encontró un camino mejor. Toda mi carga y condenación, cambiada fue tu gracia y perdón. No me hace falta nada ya, no yo, sino Cristo. Cantar en la iglesia, no yo. Lo que fui, no soy más, tú en mi vivo estás. No yo, solo Cristo. Crucificado junto a ti, ya no vivo yo, tú vives en mí. No hay nada más que pueda aportar, tu gracia Jesús me bastará. No yo, solo Cristo. No yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Consumado fue por la fe, puedo ver. Y este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración, vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Y de consumado es. Consumado fue por la fe, puedo ver. Y este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración, vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Y escucha como dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 2. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos dicen a ven a eso? Por eso decimos a Él. No yo, sino Cristo. Díselo a Él. No yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Lo que fui, no soy más. Tú en mi vivo estás. No yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Consumado fue por la fe, puedo ver. Yo este corazón, todo es Tener. No, ausencia con Cristo. No, tú, sino Cristo. Tú eres mi porción para siempre Consumado fue por la fe puedo ver Y hoy este corazón todo tuyo es Y hoy mi adoración vengo a darte Señor Tú eres mi porción para siempre Éramos algo antes pero por eso podemos decir Porque Él vive triunfaré mañana Porque Él vive Ya no hay temor Porque yo sé Que el futuro es tuyo La vida vale más y más Solo por Él Porque Él vive Triunfaré mañana Porque Él vive Ya no hay temor Porque yo sé Que el futuro es tuyo La vida vale más y más Solo por Él La vida vale La vida vale más y más Solo por Él Que el futuro es tuyo Que el futuro es tuyo Que el futuro es tuyo